En tiempos como hoy que se celebra la perfección, gracias por pintar fuera de la línea. Gracias por estar convencido que los dinosaurios nunca fueron verdes. Por redefinir la belleza. Y por creer en el amor. Gracias por crear comedia donde no la hay. Y por convertir las esquinas en un pedacito de cine. Gracias por hacernos ver que lo que parecen errores son el inicio de la creatividad. La creatividad comienza con Faber Castell.